Carlos Javier Blue Sound Studios presenta Carlos Javier con su nuevo single Tú me vuelves loco El sentimiento desgarrador y el ritmo contagioso de la cumbia se hace presente en Tú me vuelves loco de Carlos Javier Tú me vuelves loco Un artista controvertido y bohemio a bailar y a gozar al ritmo de la cumbia de Carlos Javier Tú me vuelves loco Búscalo ya Otro Palo Blue Sound Studios